Hola, bienvenida, yo soy Candy, mucho gusto Me habían contado que venías porque tenías cita para que te hicieran un limpiado facial Limpieza facial ¿Sí? No, 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 ya no es necesario que entregues o me des algunos datos personales Ya los entregó, bueno, ya me los entregó esos datos Mi jefa Que se los diste la primera vez que viniste a sacar la cita Ahí está, entonces no tienes de qué preocuparte Así que siéntate y relájate porque vamos a comenzar Bueno, en esta cajita yo, que es como mi kit Yo tengo todo lo que vamos a ocupar Yo lo decoré con todos los esmaltes que tenemos aquí Y también así sirve como muestra de los colores que tenemos disponibles Ahora aquí tengo las cremas y todo lo que vamos a utilizar Bueno, yo veo que vienes maquillada Maquillada Un poquito, solo tres corrector me parece Te voy a desmaquillar Con un poco de papel Este no es como cualquier otro papel Este papel es algodón solamente Unico algodón Y es más suave que los demás Así que ocuparé Este desmaquillante que tengo por aquí Voy a cerrar Voy a comenzar a desmaquillarte Cierra los ojos por favor Porque también creo que traes un poquito de máscara de pestañas Terminamos Y al parecer No tienes Manchitas Lo único que sí me preocupa Es que tienes un poquito de acné Por estos laditos En la parte de este lado de la nariz Y en la barbilla Pero Esto se resuelve con una mascarilla mágica Que tenemos aquí en el salón Así que no te preocupes Bueno Vamos a Proceder a usar La mascarilla que te digo ¿Vale? Esta Aparte de que te aclara la piel Pues Te ayuda a quitarte los barritos Que te acabo de mencionar Así que Vamos a ponértelo en toda la cara ¿Vale? Cierra los ojos por favor La nariz La barbilla Las mejillas Vamos Y la frente Sí Y en lo que Se seca un poquito Esta mascarilla Que es muy rápida En secarse Te voy a mostrar Lo que compré Para Para ti Con lo que vamos a retirar La mascarilla El día de hoy Compré Este Sobrecito Que Es La Esponjita con la que voy a retirarte El maquillaje Y con agua Así que Aquí tengo Un topper Y aquí tengo Botella de agua Así que Voy a pasar un poco Voy a pasar un poco Y Sobra Mucha Con esta basta Y ahora Déjame checar Si esto secó Ya Les voy a abrir La Esponjita Es nueva En verdad Tiene Su Estuchito Así que La voy a Sumergir Aquí Y la voy a exprimir Voy a retirarte la mascarilla Y la voy a ir Y la voy a ir Y la voy a ir mentón la nariz perfecto voy a volverla a guardar aquí y ahora voy a continuar con tu depilación que me dijeron para esto compré un perfilador nuevo ay disculpame que es este viene con un repuesto y lo voy a cortar ya está listo así que esto es muy fácil solamente necesito ver tu ceja y que es lo que quieres darle forma perfecto vamos allá cierra el ojo en verdad en verdad no las tienes tan pobladas la ceja así que voy a terminar muy rápido vamos con la otra vamos a ver vamos a ver vamos a ver perfecto te quedo hermoso y ya para finalizar en verdad la piel te quedo super suave está muy suave y ya para terminar te voy a agregar una crema que tiene colágeno y protector solar cierra los ojos en la frente en la nariz las mejillas la boca huele muy rico a vainilla terminamos muy rápido y espero te guste como te quedo la piel te quedo hermosa a mi me gusto mucho como te quedo está muy bonita y muy suave no te preocupes para eso estamos para ayudarte aquí en estética el gusto ha sido mío me despido y gracias por venir nos vemos nos vemos nos vemos y nos vemos en el próximo